bueno mi gente bella bienvenidos a un vídeo más de su canal juventud en acción decirles que el día de ahora miren pues como pueden ver hay unos trastes son los trastecitos bueno los otros chicos dejemos verdad y los vamos a lavar también por aquí tenemos una ropa en rinzo que también el día de ahora aquí estamos con rene la de melocuentes por un saludo rené yo lo estoy haciendo todo así usted mentira pero ella puede para que quiera para grabar no porque aquí no hay mucho espacio decirles que ahorita comenzamos la labor bueno ya la veo unos trastes verdad pero todavía tengo más voy a lavar estos otros trastes luego a lavar el rene se va a encargar en ayudarme verdad rené hacer la limpieza como aquí o que? hacer limpieza ahí está miren mi gente así que aquí vamos 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 poco a poco aquí esos verdes que ven ahí es como como lana no es suciedad porque la pila está está limpia esto aquí es donde le pega el sol fíjense de le pega el sol de aquí y de aquí ve siempre a mí de adentro no se ve bien limpio porque si yo me meto a veces ya cuando está vacía me meto a lavarla y la lavamos bien por por dentro pero eso ya es como lo asoleado que le quemó ahí ayer no lave traste porque no estuvo cayendo agua ya cayó agua en la tarde pero como lo fuimos a grabar nos fuimos a grabar toda la tarde parte de la noche porque ya vinimos noche también si regresamos ya 7 quizás ahí van a ver que nos salió un vídeo bien divertido por ahí mariela le salió un pretendiente y así así se lo digo mi gente yo les tengo miedo a las personas que andan tomadas yo les tengo un miedo pero es por el trauma que viviste conmigo aquí quizás no es que también es que son es que hay unas personas que cuando andan unos hombres cuando andan así nosotros les llamamos abusivos sí que son muy así entonces a eso le tengo miedo yo yo por eso ni me gusta ir a cara sucia a la vez pasada este sí ya entiendo yo mariela yo sé de eso ya he visto casos yo ajá una vez y hemos ido a cara sucia fue cuando yo andaba andaba todavía recuperándome desde mis dedos todavía los andaba envueltos y me dolían mucho todavía o sea todavía fue como a los 12 13 14 como los 15 días quizás después que me pasó esto y yo vi de a tres chamacos que venían bien bolos ahí en el pueblo cara sucia y mariela iba delante de mí y antes de bastante antes ha sido mariela iba una muchacha pero pues solo que ella los volteó a ver ellos ellos no han venido si es que si y se le abalanzaron algo feo a la muchacha pues y y dije yo qué feo pues qué feo son unos muchachos de una comunidad por aquí no no de aquí cerca pero sí yo sé de dónde va y pues este pero modista ya bueno entonces pero las cosas vulgares que le dijeron a la muchacha pues cosas feas va y después va se quedaron así en en abrir paradas allí entre toda la gente pues y iba a pasar y allí vamos a pasar nosotros y yo dije cuidado con solo que no vayan a decirle algo así a mariela porque me voy a sentir mal yo y y y y dije yo aunque sea con una mano pero le voy a pegar un empujón a estos hipotes y porque esta la anda no porque yo así sinceramente no es que sea celoso a mariela dije que yo sí que pero que no sé qué pero es que me iba a sentir mal pues que la trataran así pues si es que miren un chavo yo estoy de acuerdo yo a veces que iba cara sucia y he ido una vez que fue solo con la género y si le pegan una cuantiedita a una pero vaya que me digan salud y amor porque guapa yo este no digo nada pero una vez con respeto a una vez que yo iba me gusta más como pueden ver a mí siempre me gustan las camisas así son mis favoritas aunque tenga gran panza dijo o sea gran estómago y todo este a mí me encantan y a mí no me da pena andar así entonces yo había ido así con una licra pero hasta abajo con pantalón y una camisa cortita y me miraba el ombligo y le tuve miedo al hombre porque tenía un corvo y se miraba se le miraba a talle de malo se le miraba a talle de malo el hombrecito y bravo porque yo andaba así o sea que me dijo que porque andaba enseñando el ombligo pero me lo dijo nada que mire porque anda así bravo como que eran pero ni mi papá nunca que me dijo algo así o su esposo o Rene ajá y él así vaya entonces a mí me dio miedo créanme que yo lo volteé a ver yo lo volteé a ver este la cara hubiera andado yo lo volteé a ver así no voy yo Rene ese sí no no era caro no ya eso así que por eso yo cuando miren cuando voy yo sola a mí no me gusta vestirme un poco corto no vaya imagínese si hubiera andado yo allí pues yo me meto en pleito con esas personas pero cuando ya voy con Rene o hasta el día que fui con la bicha este si iba con muchas cosas y todo porque yo siento más valor andando pero yo solita en huecho entonces pero si bastante me paniqueo como me dio miedo si paniqueo quiere decir que le dio pánico ajá y yo lo volteé a ver yo lo volteé a ver y lo iba vigiando con al revés del ojo así ves que no fuera detrás de mí porque si ellos iba detrás de mí ya me hubieran para un puesto dije yo pero no hombre gracias a Dios hasta allí no sé si él lo dijo en buena onda o no sé o no andaría en sus cinco también porque a veces no solo andan tomados sino que a veces andan pasados de otros efectos ya andan otras sustancias entonces si porque yo sentí bien feo va un hombre como le va a decir eso a uno pero en fin va como les digo yo pero cuando yo voy yo sola no como dice Mariela como dice Mariela vaya este está bien salud chuluz muchacha hermosa salud corazón o salud princesa o como sea pero es un halago y es algo que que no quita nada ajá no quita nada y pues algo que es como hay unos vendedores que lo jalen a uno a mí me da miedo que lo acosen a uno así ahí hay unos que vende pelot y el que vende pantalones es el que vende chores y pantalones ese ya lo puse quieto yo de maitrito porque un día y era así vulgar no se acuerda le volvió a decir algo a usted va que no es que es que es que bien es que bien feo como es Mariela yo ya he visto que a Mariela la pirofean y he dado yo pero son cosas pues si nada que nada vulgar porque yo sé que no la ofenden ni ni le falta el respeto y yo sé que también Mariela lo toma como como algo normal pues no es algo que le ofenda también pero ese señor ese maitro que no es señor es maitro si ya tiene su montaña este y el demasiado cosas demasiado vulgares la caro lo puso quieto la caro a la caro le decía cosas también es que el más que todas todas las mujeres y esa vez yo ya sabía yo sabía que a Mariela le iba a decir entonces yo dejé que se adelantara así Mariela y yo me tiré por otro lado así de la par del cielo cuando él siguió a Mariela con la mirada pero diciéndole aquella vulgaridad cuando se fijó que yo estaba parado enfrente viéndolo a él estaba parado enfrente viéndolo y ya no me acuerdo bien que fue lo que le dije pero pero bien que otro bendijor que estaba a la par de él le dijo le dijo este a vos te van a salir pegando al rato le digo para hablar le digo y ya el maitito se quedó agachado y decían después que regresamos porque como nosotros vamos no seguido seguido pero bastantes personas nos conocen ahí en Carasuc varios amigos y y el señor ese bueno cuando regresamos él nos conoció y todo pero igual yo sin ofenderlo ni nada no me acuerdo si le dije qué onda le dije creo que le dije respeto un poco creo que le dije no me acuerdo bien pero tampoco lo iba a ofender a tratarlo pero hay veces que se ve feo pues eso y yo no lo hice pues por como por celar a Mariela porque como les digo si hubiera estado haciendo un halago pues yo me siento me siento diferente porque yo sé que están admirando la belleza de Mariela y en ningún momento voy a sentirme yo que celosa o no nada de eso pero allí ya es diferente porque pues es este como un un pues las palabras pueden ser más ya más vulgares es que ahí no es vulgar el que le dijo sí palabra vulgar entonces no íbamos a ir al río miren gente pero ya no pudimos ir porque se lo dificultaron las cosas y y este le digo aquí voy a lavar nada más una guasaladita y me quedé otra para mañana y así poco a poco verdad sí es algo que yo le digo a Mariela no se preocupe le digo a usted poco a poco poco a poco y porque ella a veces anda con la preocupación de que tengo que lavar que tengo que lavar y le digo yo a Mariela no se preocupe poco a poco le digo pero saquese esas aflicciones de la mente si usted imagina ahorita lavar un poco eh mañana pues lavar otro poquito y así pues sin 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 andar esa gran 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 precisión y eso y eso esa gran este carga pues mental que hay que hacer esto que hay que hacer esto yo sí le platico a Mariela de eso y y bastante ha cambiado a Mariela se ha cambiado bastante Mariela mucho se preocupa por las cosas que hay que hacerlo y que si no se hacen que no se que y le digo yo a Mariela no yo no soy un hombre que le voy a exigir que haga las cosas y le digo al contrario yo le digo a ella todo a su tiempo todo a su tiempo y no se preocupe lo que me gusta a la hora que yo digo es el café pero allí está algo diferente Rene no vi el video de ustedes cuando salimos con los vestidos con la Génesis no vi la verdad me dijo no lo vi a mi me da risa que sale la Génesis que tal mi ofi mi ofi como que se dice? ajá asi y me lo quedo viendo asi para que los otros yo ni por mi mente va a decir algo asi que tal mi vestuario mi vestuario diferente y ella mi ofi mi ofi mi ofi que era la vieja verdad que asi se mueve me había dicho antes de comer el video y así se nos lo hagas porque puedas y no que solo puedas entretener a ella al público le oigo perfectamente sino que a lo que salga va porque para modelo no hemos estudiado hombre ni tenemos el porte no se requiere para allí yo se que a los amigos les gusto el video asi que vamos a hacer unas pequeñas tomas por aca alrededor mientras Mariela sigue lavando por ahí creo que vamos a subir aqui arriba para que vean como esta el panorama que vean como esta el cielo hoy aca vamos a encargarle unas pupusas a la amiga Longa que creo que hoy hace bien ah? creo que hoy creo que los aro los hace ya pues bien no yo estoy quebrando estos brutones porque se vienen para la casa pues bien de estos cojo de jocote le voy a llevar uno para que me haga pupusa la amiga londres ricos son los cojollitos quien nos comió con sal y limón no tuve infancia dijo miren que bonitas de allá viera Mariela que chulo está el cielo pero esas nubes miren traen agua las nubes son de pura agua las nubes así blancas redonditas que hasta algunas figuras muestran a veces las nubes son de pura agua todavía hay naranja están unas ahí que chulo está este volado aquí perdón por mis lágrimas si pueden ver ahorita todas las personas aquí en este arengue la van a hallar ah si lavando o haciendo limpieza a la mayoría perdona si te hago un saludito muy especial ahí para todas toditas toditas las personas que nos miran y para las personas que nos preguntan ¿Rene puede lavar? claro que puede es fácil de mostrarlo no 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 puedo yo voy a ver que les dije que podía bromeando les dije aquel día vi una persona ahí en Seibo me pareció una chica una chica con una camisa de esas moviendo mujeres si maria con una camisa de esas maria de esas mismas de la camisa ve mi camisa pero no era la suya pero no era la suya no era mi camisa perdón por su lado ni me vaya a decir ni me voltee a ver por favor si 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 pues me lo mete ahí en el rinzo yo lo voy a lavar que pase 3 años así perdón aquí ya la tenía en rinzo rince se dice rince rince si por eso que el rinzo ayuda bastante para que se que le saque en la timbita yo que no me topo allí a lavandero porque es grande nane fete eh saluditos ahí para la amiga Londa el amigo Armando que regalazos que los hice si porque esta pila y el baño allí pues es gracias a a ese buen corazón que ellos tuvieron de de apoyarnos con esto nosotros y su lado y fíjense que Mariela este Mariela decía que no no que no la hiciéramos aquí decía usted a Mariela pila a donde le dije allá mismo ah si allá abajo no le dije yo allí si tuve que contradecirle a Mariela yo nunca casi lo hago pero le dije no le dije me va a disculpar hija le dije pero pero no la pila la vamos a hacer aquí le dije y que el agua vamos a comprar una manguera y que ah y hasta que le dije un pinche liazo y ya no me dijo nada y entonces la hicimos aquí y este y pavimentamos allí que un regalo creo que me habían hecho me habían regalado parece que 100 dólares ¿cuántos minutos llevan? 18 minutos me habían regalado unos 100 pesos lo podemos mostrar ahí para que recuerden las personas que lo siguen cuando iban a atender porque ya allá en Estados Unidos bueno en algunas partes si quizás lo hacen pero algunos pueden si en algunas la misma lavadora saca seco si que ella la ve estos mira vaya voy voy y aquí me tiro como soy Nani vaya así que aquí va a tender la ropita Mariela va aprovechando creo que va a pasar para allá el hilo este no siempre así como si o las plantitas ajá ahí va Marielita miren es que siente que aquí me tiendo en todo en cambio cuando la tiro para allá como queda una parte en la mira como están de bonito y se han reventado su chulada no nada más que la ropa lisa miren ¿ya vio? sí como el desnivel que tiene el cerco ahí va fíjate que anda Marielita tendiendo la ropa es algo que aquí se acostumbra pues aquí es raro el que que hace esto en lavadora e incluso pues hay algunas que aunque la lavadora la saque así seca se puede decir siempre la ropa siempre la atienden miren que bonita fíjate René que vamos a hacer otro hoy sí que ella necesita agua mire René ya tengo como tres días de no echarle yo seguí las instrucciones del 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 amigo que nos dijo que él tiene que mire que han engrosado mire sí sí es que yo mucha agua les estaba poniendo y dijo el instructor ahí que si se le ponen mucha agua día 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 se hace muy delgadita la ramita el palito ese que venía ya por naturaleza miren no crece René y como va a crecer si él es aparte él necesita su que lo trasplantemos yo lo voy a arrancar y lo voy a trasplantar al rato porque Mariela no quiso ya está en este video mi gente esta no sirve ya esa está ya no esta si ha terminado antes del tiempo ya te hayan reventado hoy va no no así que despedimos de este video saludo en el canal para todos y recuerden siempre dejar su like besos y abrazos y nos vemos en el próximo bueno nos vemos en el próximo video besos cuídense vamos a ver vamos a ver